El intercambio con los guantanameros caracteriza la presente visita de Jorge Luis Perdomo de Ileya, viceprimer ministro cubano, quien inició su recorrido por la provincia de Guantánamo en la comunidad de tratamiento especial Santa Rosa. Allí dialogó con el equipo básico de salud del consultorio sobre la estrategia para mejorar los resultados del programa materno infantil. Con los estudiantes y maestros de la escuela primaria José Tey acerca de la calidad de la enseñanza y junto al delegado de la circuncricción se revisó la construcción de viviendas a partir de recursos locales. En compañía de Marta Elena Feito, ministra de Trabajo y Seguridad Social, constató al estado del Hospital General Docente Dr. Agustino Neto y reconoció el gran esfuerzo del personal para mantener el funcionamiento del mismo. Se interesó por la disponibilidad de recursos, insumos, medicamentos, la superación, salarios. Recorrieron los servicios de hemodiálisis, perinatología, emergencia, así como la zona en reparación, obra de gran interés por ser la principal institución médica. Hasta el hogar de ancianos Santa Catalina, ubicado en la capital provincial, llegaron para indagar sobre la atención a la tercera edad y las necesidades de los abuelos. Ambos indicaron crear en la provincia un centro de atención social para la asistencia a personas con tendencias de ambulantes. Al cierre de la visita, junto a autoridades del territorio, se realizó el examen de políticas de prevención y trabajo social, las estrategias comunicacionales y las acciones en pos de una mejor atención a la niñez y la juventud, hoy con resultados positivos en este lado de la isla. Desde Guantánamo, Abraham Gamboa y Giselle Román, Canal Cubano de Noticias.